En principio, no entra en nuestra cabeza renunciar. Ojalá el equipo sea capaz de clasificarse para una fase de ascenso, lo cual nos metería en primero. Lo primero que hace es meternos en otro lío económico. Por eso digo. Con un gasto que ahora mismo no tenemos presupuesto. Por eso pregunto. Pero desde luego que el club no va a consentir que el primer equipo ni que ningún equipo de la base renuncie a ninguno de los torneos que pueda conseguir el partido para el medio, ni que sea ascenso ni campeonato de España, el club no se interviene en el club ni que no hacía ganada. Porque a la margen evidentemente de que hayan partidos de carreras o no, sería un colofón espectacular para 30 años el retorno a la élite. Bueno, ahora mismo, en primer lugar deportivamente el club tiene que conseguirlo. En segundo, estamos hablando de una hipótesis para este 30 aniversario. Claro. Ojalá el club, el equipo, el primer equipo sea capaz de conseguir una de las dos primeras plazas, que va a estar dificilísimo porque hay, todos sabéis, hay dos equipos que en principio ya están por encima de nosotros y que han demostrado, bueno, pues uno recién descendido y la verdad es que es un equipazo. Y el otro es Castellón que siempre nos ha ganado con holgura y si somos capaces de meternos entre esos dos y conseguir una fase de ascensión, pues perdón o lo que la vamos a disfrutar. Y luego ya pensaremos en todo lo demás. Ahora mismo no es planteable, económicamente no es planteable, pero bueno, tampoco vamos a dejar de movernos para tratar de conseguir que el equipo suba de categoría. ¿Y qué subvención municipal esperan? Esperamos subvención municipal la misma que venimos recibiendo. Es lo que esperamos a día de hoy.